Ayer me quisieron robar en un bar a media cuadra de una comisaría, agarré al pibe que me quise... ¿Sabés qué? Lo largué, le dije, eso no se hace. ¿Y se rasgó? Está mal lo que hiciste. Pero contá lo que pasó. Porque si vos lo largas, así lo largas más y le robás a otro que... Y terminaron haciéndolo. Pero paremos un poquito, paremos un poquito. Aventura, contanos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Estaba en la Valle Reconquista, en la puerta de Radio del Plat, en la esquina de Radio del Plat, tomando un café con dos personas, a media cuadra de una comisaría, estaba lloviendo, se abre la puerta dentro de un pie de unos 15, 16 años. Sí. Y yo ya había visto la modalidad de te vendo la franela o te vendo la... Cuando puso el paño, lo puso arriba del celular, entonces yo le agarro la mano y lo enganché de acá. Qué agresivo. No, agresivo no. Me lo hice. Para, para. Evité un delito. Evité un delito. Evité un delito. Cuando eso no se hace, el pibe me dice, dame la franela. La franela se fue. Sí. Había tres tipos afuera, grandes. Sí. No con la edad del pibe. Claro. Girando y había dos mujeres. Le golpeo el vidrio a las que estaban afuera. Le dije, ojo porque te van a afanar. Sí. Pasaron de vuelta, pasaron de vuelta, vieron que las dos mujeres que estaban distraídas tomaron, a los 10 minutos a los gritos se habían robado una bicicleta. Ah, la la la. Para vos, Rocio, para vos estuvo agresivo, Ventura, agarrándole la mano. No, no, no. Digo, sí debería agarrar a ese chico, llevarlo a la comisaría. Sí. Y seguirla a hacer la decisión. Pero no, el pibe era uno, Rocio. Yo digo, la hermana de él es distinto. Están mandando un mensaje de popular con un programa que llega a la gente. Sí. Esa gente en la plaza, la gente en la plaza, vos le podés bajar otro mensaje. Eso es lo que digo. Ahora, Ventura, perdón. Luis, lo piensa. Ventura, leíste el cartel, dice, el fenómeno furia. El fenómeno es como la resultante de algo lo que pasa. No, perdón. Es lo que la gente quiere ser, lo que la gente no se anima. El fenómeno furia.